Genios que crearon la vida moderna, de seguro has llegado cansado de trabajar y lo único que has querido es ver tu programa favorito, así que solo cambias la televisión sentado desde tu sofá o has llegado al atardecer de tu casa y está oscuro y simplemente con un botón enciendes o apagas la luz. ¿Pero quién fue la persona que hizo que tú estuvieras cómodamente hoy en tu casa? ¿Quién fue la persona que creó el siglo XX con todas sus luces, con todos sus destellos? ¿Quién fue ese visionario que pensó y que te imaginó a ti sentado en tu casa disfrutando de todas esas comodidades sin que aún todavía existieran? Genios porque fue robado, sus inventos y sus patentes fueron entregadas a otras personas, las cuales hoy se denominan los creadores de la luz, los creadores de cuando este fue el hombre que iluminó el siglo XX. Hoy vamos a hablar de Nicolás Tesla y de todos sus inventos, los inventos que hoy en día son los que están revolucionando el siglo XX y los que son el que es creador de que tú estés ahorita transmitiendo, conectado, gracias a las bases que él nos dejó. Like para parte 2 Genios que crearon la vida moderna, parte 2 Porque cada cabeza de un inventor y sus creaciones existen y aunque físicamente no estén aquí, la función de ellos es materializarla, así que a Tesla le costó mucho tiempo tratar de materializar sus inventos y también mucho dinero. Muchos de sus inventos fueron la energía inalámbrica, motores eléctricos, bobinas de Tesla y las bases para el wifi, ya que sin las ondas que él descubrió no se hubiera podido utilizar el wifi, el radio y muchas otras cosas más. La ciencia no es más que perversión en sí misma a menos que tenga como objetivo mejorar a la humanidad. Nicolás Tesla tenía la visión de cambiar el mundo para así lograr la paz. Él era un inventor altruista que todos sus inventos los quería formar para lograr un mundo mejor, pero no quería lucrar con ello. Él simplemente hacía sus investigaciones y vendía patentes para poder seguir con sus investigaciones y poder crear sus nuevos inventos. Hoy en día otros se llevan el crédito que él debe haberse llevado, ya que muchos de sus descubrimientos pues fueron robados y muchas veces a Tesla se le llamó excéntrico, se le llamó loco por todas las cosas que hacía y por todas las cosas que en realidad la gente decía que no iba a funcionar. La gente no le creía o al menos eso pretendía no creerle para darle y quitarle el crédito y así poderse quedar con sus inventos. Tesla durante muchos años estuvo investigando y estuvo queriendo convencer al mundo que sus inventos eran, que servían, haciendo varias prácticas que a esto, con esto pues la gente empezó a asustarse, decía que eran demasiado extravagantes, que les incomodaba y más que sus contrincantes empezaron a hacer como campañas de desprestigio y adivinen quién era uno de estos contrincantes, Tomás Alba Edison. Así que esperen parte 3 para saber cómo fue la pelea con Tomás Alba Edison y cómo fue que éste se quedó con los créditos. Genios que crearon la época moderna parte 3 En el capítulo anterior dijimos que el principal oponente de Tesla era Tomás Alba Edison y quién se había quedado con el crédito de su invento y que ahora es el que en las escuelas pues te enseñan que él fue quien inventó la luz o la bombilla, pero pues todo este tiempo han vivido engañados ya que él fue quien robó el invento a Tesla y cómo se logró esto, Tesla entró cuando era joven a trabajar ni más ni nada menos que con Tomás Alba Edison. Entonces Tomás Alba Edison pues al ver que él tenía mejores ideas y que tal vez podría hacer su competencia, trató de desacreditarlo diciendo que sus inventos no servían y diciendo que todos sus inventos eran peligrosos para las personas. Tomás Alba Edison decía que la corriente continua era la mejor para utilizar y desarrollar para el bien de la humanidad en ese entonces y Tesla proponía que la corriente continua era mucho mejor y pues claro la corriente continua es la que utilizamos ahora en el día y no ha habido muchos cambios desde que Tesla desarrolló esa idea. Tesla trató de seguir con sus inventos y así que con el tiempo y con mucho esfuerzo y trabajo construyó su propia fábrica donde desarrolló varios inventos y tuvo varios personas que creyeron en él, personas que lo apoyaron y que con sus aportaciones lograron que Tesla desarrollara mucho más inventos. Tesla decía que había una manera de aprovechar los recursos naturales gratuitamente y por algo pues a las personas no les gustaba, a las personas poderosas pues esto quería decir que no se iban a enriquecer con el pueblo y como él podía ofrecer esto de manera gratuita. Lo vieron como una amenaza así que trataron a toda costa de que Tesla no avanzara con sus inventos. Tesla era un amante de la ciencia y era un filántropo quien solamente quería hacer sus inventos para el bien de la humanidad. Él creía en crear un mundo diferente que base a la ciencia y con sus inventos se formara la paz y las personas ya no pelearan. del principio Eres Y Y Y Y Y Gracias.